donde el conductor y su acompañante se pusieron nerviosos ante la presencia de nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En la revisión del vehículo fue encontrado dos bolsas de yute con 20 paquetes tipo ladrillo forrado con cinta masking color amarillo conteniendo en su interior cloridato de cocaína. Fruto de este operativo se tiene aprendido a la señora Cecilia Bautista Quispe de 48 años, al señor Severino Churata Patana de 58 años, bienes secuestrados, un minibus marca King Long, sustancia secuestrada 20 kilos con 880 gramos de cloridato de cocaína y se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 49 mil 200 dólares. El tercer operativo fue ejecutado en fecha 11 de febrero en la zona Villa Esperanza por inmediaciones de la UPEA de la Ciudad del Alto, donde nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico venían cumpliendo su trabajo rutinario. Por inmediaciones de la Universidad Pública del Alto, se observó a una persona de sexo masculino en vía pública, quien se encontraba en posición de una mochila de color negro, mostrando una actitud sospechoso, motivo por el cual fue interceptado y se realizó la requisa personal, encontrando en el interior de su mochila una bolsa de color negro conteniendo una hierba verduzca, con característica a marihuana, que sometida a la prueba de campo dio positivo para marihuana, fruto de este operativo que se ha encontrado en fragancia al ciudadano Víctor Hugo Tancara Montevilla, de 29 años de edad nacionalidad boliviana, se ha procedido con su aprehensión y se tiene secuestrada un kilo con 500 gramos de marihuana. El cuarto operativo fue realizado en fecha 11 de febrero en la localidad de Apolo, provincia de Franza Mayo del Departamento de la Paz, donde nuestros efectivos venían realizando un trabajo rutinario de control en los hoteles y alojamientos en la localidad de Apolo. En la habitación 13 del Hotel Tricentenario fue encontrada una persona en posición de una bolsa de nylon transparente que contenía semillas con característica a marihuana, que sometida a la prueba de campo de narcotex dio resultado como positivo para marihuana. Fruto de este operativo de controles rutinarios que realiza nuestros efectivos, se ha logrado la aprehensión del señor Juan Carlos Luque Machaca y sustancia secuestrada 560 gramos de semilla de marihuana. El quinto operativo se realizó en fecha 12 de febrero en la comunidad Cascada, provincia Subyungas del Departamento de la Paz, por inmediaciones del puente de la comunidad La Cascada y Kiki Bay, personal de la FELENE al realizar un patrullaje rutinario observó a una persona de sexo masculino en posición de dos yutes de color verde que al percatarse de la presencia de efectivos de FELENE se puso nervioso, mismo que fue sorprendida en posición de 25 paquetes tipo ladrillo forrados con cinta masking, color café conteniendo en su interior una hierba verduzca con característica a marihuana que realizada la prueba de campo dio positivo para marihuana. Se tiene aprendido al ciudadano Lucho Guarayos Rojas de 40 años de edad, 25 kilos con 960 gramos de marihuana secuestrada y se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 15 mil 578 dólares. El sexto operativo fue realizada el 13 de febrero en la casetera La Paz de Zaguadero, donde nuestros efectivos venían realizando un patrullaje rutinario de investigación, de análisis y venían siguiendo a un ciudadano que internaba sustancias controladas a nuestro territorio nacional. Es así, por la localidad de Tambillo, en coordinación con el personal de SEO de lucha contra el contrabando, fue interceptado un vehículo minibus en el que se encontraba una persona de nacionalidad peruana que tenía dos bolsas de yute con verduras y entre medio se encontraba hábilmente camuflada 30 paquetes en forma de ladrillo color plateado, conteniendo en su interior una sustancia con característica a cocaína. Una vez realizada la prueba de campo, dio positivo para cloridato de cocaína. Fruto de este operativo se tiene aprendido al señor Huiben Chaol Pilpa Paitán, de 31 años de edad, de nacionalidad peruana, 31 kilos con 640 gramos de cloridato de cocaína secuestrada, y se ha afectado con este operativo al patrimonio del narcotráfico en más de 39 mil 150 dólares. El séptimo operativo se realizó en fecha 14 de febrero en el decinto penitenciario de San Pedro de la Paz, donde el personal policial de seguridad del penal San Pedro, cuando realizaba su control rutinario en la puerta de ingreso, sorprendió a un privado de libertad en posición de una bolsa de nylon transparente, en su interior 100 sobres de papel tipo boticario, cada uno conteniendo una sustancia con característica a cocaína, motivo por el cual requirieron la presencia de nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Necotráfico, en el lugar realizaron la prueba de campo y dio positivo para cocaína. Fruto de este operativo se tiene aprendido al señor David Brandon Calizaya Choque, de 28 años de edad, 22 gramos de cocaína secuestrada. El octavo operativo fue realizado en fecha 16 de febrero en inmediaciones de la avenida Cívica y Bolivia, zona Rosaspampa, Ciudad del Alto, en un patrullaje rutinario. A denuncia de los transebuntes, se ingresó a un local de expendio de bebidas alcohólicas, el puente. En el interior se encontraban 41 personas consumiendo bebidas alcohólicas, y en la requisa del local se encontró seis envoltorios de nylon de color blanco y dos sobres de papel periódico, y en su interior una sustancia blanquecina con característica a cocaína, y una bolsa de nylon transparente que contenía una hierba verduzca con característica a marihuana. En el lugar se realizó la prueba de campo y dio positivo para marihuana y cocaína. Fruto de este operativo se ha secuestrado 35 gramos de cocaína y 65 gramos de marihuana. De la misma forma, informar al pueblo boliviano que desde el primero de enero a la fecha se vienen ejecutando operativos en todo el territorio nacional, y se ha ejecutado un total de 1.226 operativos en todo el territorio nacional, los cuales nos ha permitido secuestrar entre su pasta base de cocaína, coloridato de cocaína, 3,54 toneladas. Secuestro de marihuana. A la fecha se ha secuestrado 83,63 toneladas, seis laboratorios destruidos, 53 fábricas destruidos, 422 personas aprendidas, 14 avionetas secuestradas, seis pistas clandestinas intervenidas. Estos datos muestran claramente el trabajo incansable que venimos ejecutando en materia de lucha contra el narcotráfico, y si nosotros revisamos y hacemos comparativos los datos estadísticos con las otras gestiones, podemos decir con facilidad que se ha superado hábilmente a las otras gestiones. Por ejemplo, decía que tenemos secuestrado 3,49 toneladas entre cocaína, entre pasta base y coloridato de cocaína, a la gestión 2018 se ha superado en 68%, a la gestión 2019 en 48%, a la gestión 2020 en 9%, a la gestión 2021 en 22%, a la gestión 2022 en 61%, y si revisamos los datos y realizamos comparativos en cuanto al secuestro de marihuana y destrucción en plantillos, en la presente gestión se ha realizado un total de 80,03 toneladas, a la gestión 2020 se ha superado en 1,189%, a la gestión 2021 en 1,279%, y a la gestión 2022 en 5,963%. Reitero, estos datos avalan que somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico. Para mayores detalles de los operativos, va a brindar el informe el director general. Muy buenos días. Muy buenos días. Queremos aprovechar en esta oportunidad y tenemos acá en exposición las sustancias que han sido secuestradas durante los operativos que se han realizado por el talento humano de la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico La Paz, como también de los grupos especiales de la dirección general. Es así que se han realizado ocho operativos desde la fecha 10 hasta el 16 del presente mes y año, donde se ha realizado la aprehensión de ocho personas involucradas en estas actividades ilícitas de narcotráfico. Hemos podido observar el modus operandi de estas personas inescrupulosas que empiezan desde aquellos momentos en que estas personas tratan de mimetizar, camuflar la sustancia ante los ojos de los efectivos policiales de lucha contra el narcotráfico. Vemos camuflados en mochilas, vemos camuflados en macacos, en vehículos, vemos también en alojamientos y bueno, se dan formas y modos de cómo poder camuflar para transportar y comercializar estas sustancias controladas. Hemos logrado con estos ocho operativos el secuestro de más de 80 kilos entre lo que es clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana. Asimismo, se han secuestrado dos vehículos, perdón, un vehículo, un celular y la afectación al patrimonio de los narcotraficantes se ha hecho en un total de 104 mil dólares. Lo que significa que nuestros efectivos policiales están trabajando de manera permanente y constante ejecutando nuestros planes operativos vía seguras, los dispositivos estáticos de control en carreteras donde se mueve el narcotráfico. Queremos felicitar al talento humano que está trabajando de esta forma detectando a estas personas que están inmersas en estas actividades ilícitas para ponerlos a disposición del Ministerio Público y posteriormente a disposición de las autoridades jurisdiccionales para que sean juzgadas y sancionadas conforme establece nuestro ordenamiento jurídico penal. Sin embargo, queremos hacer notar los casos más relevantes que se han realizado en la comunidad Sissasani donde nuestros efectivos policiales por el grado de preparación capacitación que recibe en nuestras diferentes unidades de capacitación y entrenamiento han logrado identificar a una pareja quienes han entrado en serias contradicciones lo cual nuestros efectivos inmediatamente ante esa situación intervinieron donde hemos logrado encontrar hábilmente camuflado en un minibus marca King Long varios paquetes haciendo un total de 20 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaina es una droga de altísima pureza que están en este momento acá en exposición y que posteriormente vamos a realizar la prueba de campo de narcotés así mismo queremos también tocar el siguiente operativo desde elevancia donde se ha logrado justamente el secuestro de 25 mil 964 gramos de marihuana en la comunidad Cascada provincia Sudiungas del departamento de La Paz donde también nuestros efectivos los policiales lograron observar una persona de sexo masculino en posición de dos bolsas de yute color verde que al percatarse la presencia policial esta persona trató de darse a la fuga pero la habilidad y la perspicacia de nuestros efectivos han evitado que estas personas se den a la fuga e inmediatamente sean prendidos donde se ha logrado el secuestro de esa cantidad de sustancias controladas así mismo estas personas han sido puestas a conocimiento del ministerio público los cuales han sido remitidos a la autoridad jurisdiccional donde se ha llevado ya sus audiencias cautelares y están cumpliendo su detención preventiva en los centros de reclusión en esta ciudad de La Paz queremos aprovechar en este momento también invitarles a los medios de comunicación para poder asistir al acto de incineración y destrucción de estas sustancias secuestradas conforme establece la ley 913 posteriormente quiero invitarles también para poder realizar la prueba de campo en todo este lote de sustancias controladas que han sido secuestradas en los ocho operativos con resultados bastante exitosos que no solamente se está realizando en la ciudad de La Paz sino que también estamos haciendo en los diferentes departamentos y se está presentando transparentando al pueblo boliviano de que la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico a través del talento humano de sus direcciones departamentales y grupos especiales está ejecutando de manera exitosa con buenos resultados y estamos arrojando los mejores resultados de esta gestión en lo que va del primero de enero a la fecha hemos logrado ya un secuestro de más de tres toneladas y media de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína asimismo en lo que es plantillos de marihuana y marihuana para el consumo más de 80 toneladas eso significa de que está trabajando de manera eficiente y transparente la dirección general de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico quiero en este momento aprovechar para poder realizar la prueba de campo de narcotesis muchas gracias despacitas prueba de campo concreto gracias que se ha empezado cuando llegado o ir a la parte 3 quien sentiste en eso aquí la metí aquí la metí muy buenos días queremos realizar la prueba de campo de narcotesis muy importante porque acá van a observar de manera objetiva de que estas sustancias secuestradas si han dado positivo para cocaína en este momento vamos a invitar acá a uno de nuestros amigos de la prensa para que pueda escoger al azar cualquiera de los ladrillos para poder realizar la prueba de campo por favor querido amigo puedes escoger el primero de la izquierda es el 7 quiere llevar tengan muy buenos días todos los presentes vamos a realizar la prueba de campo a la sustancia secuestrada como podrán observar es una sustancia blanquecina con un con una leyenda en bajos del lieve que es un delfín no es cierto acá tenemos la sustancia que es una sustancia incoloro ya que en caso de ser positivo el mismo tendría que pintar color azul como podrán observar ha pintado de inmediato color azul entonces una sustancia clorhidrato de cocaína de alta pureza esta sustancia es clorhidrato de cocaína las lecciones violentamente lleva en bajos del lieve un delfín que esa es la marca del laboratorio generalmente suelen llamar escama de pez que es una droga de altísima pureza por lo menos de un 95% a 97% entonces vamos a mostrar ¿de qué procedencia es? bueno esto prácticamente está ya se ha trabajado en los laboratorios de cristalización por eso cada laboratorio lleva una marca por eso generalmente esto ponen sus marcas para poder comercializar cuando hay un pedido de cierta cantidad entonces se manda con el sello y va directamente hacia su proeza hacia su consumidor entonces no varias hay varias formas varias figuras que utilizan estos laboratorios para llevar adelante la comercialización de estas sustancias controladas de Perú coronel o de Bolivia bueno hemos hecho el análisis verificado toda esta situación a través del secuán esto viene del Perú es una droga de altísima pureza de un 97% de pureza entonces estas son sustancias que vienen de ese sector y por la situación geográfica de nuestro país generalmente se constituyen el puente aéreo para el transporte DTV HD Red Nacional